Aún estando rodeados de muchas personas, en ocasiones nos encontramos muy solos. Nos encontramos con sentimientos de tristeza, de soledad, de apatía y sobre todo porque echamos de menos aquellas cosas que teníamos antes. A veces hay que aprender a soltar y poder seguir adelante, quitarnos esas gafas que nos hacen ver el mundo de una manera gris para poder tener en nuestro propio sentimiento cuáles son otras opciones de vida. Aquí, en la clínica Doctor Mosqueira, podemos ayudarte a quitar esos sentimientos de soledad y a aceptar lo que está sucediendo aquí y ahora. Porque vivir en consonancia de los valores y dedicar tiempo a lo que realmente soy yo, el sentido de la vida, es lo que me hará estar en soledad pero en paz conmigo mismo. Si quieres puedo ayudarte y pedir cita aquí conmigo y con mis compañeros de esta clínica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!